La noche es mágica y en esta noche joven como tú te ofrezco el amor hecho canción y los más hermosos poemas para llevarte en un viaje más allá de las estrellas. Nadie piensa en ti como yo lo hago, cada día, cada minuto, cada instante, hoy es un día de esos donde más anhelo tenerte cerca y poder decirte lo mucho que te quiero, si vienes y me besas yo sería muy feliz, muy feliz. Si vienes y te quedas junto a mí sería aún más maravilloso porque te amo y si pudiera te besaría hasta la voz porque te adoro y eres mi todo. Como me encantaría que al despertar me veas que estoy al lado tuyo para besarte, abrazarte y decirte buenos días mi amor. No importa lo que pase yo siempre estaré ahí para ti, para entregarte todo lo que siento por ti. Me encanta verte sonreír, esa es mi adicción de mirarte a los ojos. Solo quiero que cuando escuches este mensaje recuerdes que eres mi amor, mi todo y que te amo con todo mi ser. Dios, espere mucho tiempo para que llegaras a mi vida y ahora que te tengo no voy a perderte. No, estaré junto a ti por toda la eternidad. Quiero poner mi mejilla en tu pecho y escuchar tu respiración más de cerca. Sí, no me interesan otros besos que no sean los tuyos porque tienen ese sabor a miel. Jamás pensé que me enamoraría de ti ni que tú llegaras a ser todo para mí. Tú eres como esa luz que ilumina mi camino. Sinceramente, lo eres todo. No consigo estar sin ti. Tengo mi sonrisa lista para cuando te vea por primera vez. Solo tengo una cosa que decirte, que te amo con todas las fuerzas de mi corazón.